El Evangelio nos presenta por primera vez a Mateo. En Cafarnaum, una de las ciudades más prósperas de Palestina, ubicada a orillas del lago Genesaret. En ese lugar, Mateo tenía un despacho para cobrar los impuestos en nombre de la autoridad romana. El cobro de los impuestos imperiales era generalmente realizado por recaudadores públicos, hombres explotadores a quienes el pueblo odiaba y hasta llamaba publicanos, que significa pecadores públicos, igualados a los paganos. Jesús mostró gran simpatía por la ciudad de Cafarnaum, tanto que los evangelios la llaman su ciudad. Allí el Divino Maestro enseñó frecuentemente y realizó muchos milagros. En una de esas ocasiones en que Jesús había predicado en la playa de esta ciudad, pasó delante de Mateo, lo miró y le dijo, sígueme, le vi. Así se llamaba a Mateo antes de la conversación. Se levantó inmediatamente, abandonó el negocio rentable y cambió de nombre y de vida. Podemos suponer que tal decisión no fue fruto de un entusiasmo improvisado, sino que Mateo tomó esta resolución debido a lo que había visto y oído sobre Jesús. De manera que la invitación del Divino Maestro puso fina a sus últimas dudas sobre la orientación de su vida futura. San Beda, al comentar este hecho, observa que le vi, se convirtió porque aquel que lo llamó por la palabra le tocó el corazón por la gracia divina. Mateo, nombre hebreo que significa don de Dios, ofreció enseguida un gran banquete de despedida a los amigos y compañeros, invitando también a Jesús y a los apóstoles. Los fariseos y escribas que observaban todos los gestos de Cristo, al ver que éste aceptaba la invitación, lo acusaron diciendo, Este hombre anda con publicanos y pecadores y se sienta a la mesa con ellos. También los discípulos tuvieron que oír reclamos. ¿Cómo es que su maestro se sienta a la mesa con los pecadores? Jesús, al escuchar esto, respondió, No necesitan médicos, los que están fuertes, sino los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Nada más nos dice el Evangelio sobre Mateo, a no ser su nombre en la lista de los doce apóstoles. Después de haber predicado el Evangelio en Palestina por varios años, una tradición dice que con la dispersión de los apóstoles, Mateo habría predicado el Evangelio en Etiopía, donde murió mártir. En efecto, la iglesia copta de Etiopía se enorgullece desde siempre por haber sido fundada por el apóstol San Mateo, pero esta información no es muy segura. Sin embargo, no fue por su acción apostólica que Mateo se hizo muy estimado en la iglesia primitiva, sino por lo que él dejó escrito, el primer Evangelio. En efecto, la serie de libros Nuevo Testamento se abre con el Evangelio de este apóstol. Durante los primeros veinte años de la iglesia primitiva, la predicación de la buena nueva se realizaba oralmente, conforme al mandato de Jesús, vayan y anuncian. Pero después de poco tiempo se sintió la necesidad de conservar las enseñanzas principales a través de narraciones alrededor de palabras clave, de modo que pudieran servir como guías para los primeros predicadores en las reuniones litúrgicas. Tomando como base estas primeras redacciones, Mateo elaboró una síntesis. La redactó en arameo, lengua hablada en el medio palestino, y reunió especialmente las pruebas de que Cristo era el verdadero Mesías. Al escribir a los judeo-cristianos, insiste exactamente en el mesianismo de Cristo y en el cumplimiento perfecto de las profecías del Antiguo Testamento. Junto con esta idea, Mateo dio también pruebas de que Cristo era verdaderamente Dios. El sermón de la montaña propio de Mateo por su sencillez y profundidad, por la belleza moral de sus expresiones sobre la fidelidad, la confianza en Dios y la caridad, constituye una de las síntesis dentro del Evangelio que nos permite mayor aproximación al carácter y a la persona de Cristo. Por todo eso, estamos inmensamente agradecidos a este gran apóstol.